El Copiluac es el café más caro del mundo, llegando a costar la cantidad de $6,000 pesos por kilogramo. Tiene un delicioso aroma, un sabor dulce, acaramelado y con algunas pequeñas notas de chocolate, lo que lo convierte en una auténtica delicia. Lo que no es muy agradable es que este café se consigue de las heces de un pequeño mamífero de la selva llamado civeta. Las heces de este pequeño animal son recolectadas y los granos son separados y lavados para poder servirlos en tu café. ¿Y tú, lo probarías?